Bueno, pues Extinction Rebellion es un movimiento social que surge en Reino Unido en el año 2018. A finales de 2018 comienzan en Reino Unido a gestarse como acciones de desobediencia civil no violenta, que en un primer momento tenían unas 6.000 personas, pero ya el año siguiente la cosa fue yendo a más y llegaron a 15.000 personas bloqueando Londres durante 11 días. Eso empieza a generar un clima de lo que nosotros llamamos rebelión y el movimiento empieza a surgir en otros países. Ahora estamos prácticamente en todos los continentes, por supuesto hay más presencia en la zona norte del planeta. Este movimiento sobre todo se caracteriza porque tenemos tres demandas muy concretas, que son estas que veis aquí en pantalla. La primera es que reconocemos que los gobiernos y los medios de comunicación tienen bastante poder a la hora de moldear la opinión pública y por tanto les pedimos que digan la verdad acerca de la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. Nuestra segunda demanda es que se tomen medidas vinculantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para el año 2025. Esto requeriría implementar medidas drásticas, pensamos que es necesario. Y nuestra tercera demanda es que se creen asambleas ciudadanas que supervisen esos cambios de forma que transitemos hacia una democracia que sea más adecuada a... Ya compraré agua. Perdona, se escucha gente hablando creo por ahí. Bueno, sigo. Tenemos 10 principios y valores que son los que nos enmarcamos, ¿vale? Voy a resumirlo un poco. Todos compartimos una misma visión de cambio, una sensación y una necesidad de que queremos transitar hacia un mundo mejor para las generaciones futuras y también transformar nuestra forma de relacionarnos entre nosotros mismos y también con el entorno y con el resto de especies. Para ello, nos fijamos en lo que es necesario, que es movilizar al 3,5% de la población, ¿vale? Según un estudio de Erika Chenoweth. También le damos muchísima importancia a la cultura regenerativa dentro de nuestro movimiento de forma que revaloricemos la vulnerabilidad humana, tengamos en cuenta al otro, tengamos en cuenta las emociones, el no culpar al otro, no crear sensaciones de culpabilidad y siempre tratar todo desde una perspectiva regenerativa. Un poco referido a esto también, un poco referido a esto va el tema de cuestionarnos a nosotras mismas, de desobedecernos, ¿no? De desobedecer las ideas que siempre hemos tenido en nuestra cabeza, reflexionar y que con esa reflexión y esa introspección pasemos a la acción y que de esa acción, en nuestro caso, a través de la desobediencia civil no violenta, de ahí se genera un aprendizaje. Entrar dentro de nuestros principios y valores, por ejemplo, alejarnos de nuestra zona de confort y cuestionar el sistema, pero también queremos ser un movimiento que recoja también el aprendizaje de todas esas acciones de desobediencia civil, ¿no? Y que seamos un movimiento canalizador de todas esas sensaciones que a veces tenemos cuando nos enfrentamos a la crisis climática, a pensar en esos temas. Queremos también ser un movimiento que sea un espacio seguro en el que cualquier persona se pueda sentir acogida en su diversidad siempre y cuando esté de acuerdo con estos 10 principios y valores y con nuestras demandas. Y también somos un movimiento horizontal y asambleario, de forma que intentamos mitigar el poder todo lo posible y que cada uno pueda tener una participación equitativa, ¿no? También somos un movimiento descentralizado. Hay nodos por toda España y cada nodo es autónomo, ¿no? Hemos hecho distintas acciones, bueno, por poner unos ejemplos, el 15 de abril bloqueamos la sede internacional de Repsol en Madrid, el 5 de junio bloqueamos la calle Ferraz, ¿vale? Donde se encontraba la sede del PSOE, que era el partido que se encontraba en ese momento en el gobierno. El 7 de octubre bloqueamos el puente de nuevos ministerios, nuevamente también en Madrid. Ya en esta acción nos reunimos personas de nodos de toda España y fue un momento maravilloso. Y bueno, sobre... ¡Ay! Sí. Y bueno, y ya por último quería comentaros que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. También podéis escribirnos, en nuestro caso Granada tenemos este correo, ¿vale? Pero si no, entráis en la página de Extinction Rebellion y ahí también tenéis el contacto para los que seáis de otros nodos. Y nada, si alguien tiene alguna pregunta concreta de algo que se me haya pasado. Somos un movimiento apartidista también, que no lo he dicho. Político, obviamente hacemos política, pero somos apartidistas. Y bueno, y el tema de usar la desobediencia civil, ¿no? Digamos que os he hablado de nuestros objetivos, os he hablado de nuestros principios y valores que mueven esos objetivos y nuestro modus operandi es la desobediencia civil, no violenta. O sea, es, digamos, llevar nuestras acciones a un cierto límite de lo legal de forma que creemos una tensión en el sistema y presionemos un cambio a nivel político y a nivel social. Y todo esto entendemos que se tiene que hacer de forma no violenta. Y nada, simplemente ya os presento a Jesús. Jesús, que también es conocido como Chuchi Zamarra, músico, sociólogo, escritor, ha publicado varios libros sobre historia, la no violencia, como teoría e historia de la revolución no violenta. Aquí tenéis el libro, muy interesante. También el último libro que ha publicado, creo que es el de Movimiento de Resistencia Indígena en el Cauca colombiano, Dinámicas de Resistencia Civil, etc. Jesús también ha militado en movimientos como el Movimiento de Objeción de Conciencia, la Internacional contra la Guerra, y además también participa en talleres de planificación de campañas no violentas, de toma de decisiones por consenso, y entrenamientos en acciones directas no violentas. Así que nada, ahora ya os dejo con él. Y si tenéis alguna pregunta, duda, escribidla, porque si no se os va a olvidar y cuando Jesús termine, abriremos el espacio de debate, ¿vale? Pues nada, ya os dejo con él. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí a escucharme. Lo que quería hacer era una introducción bastante general, más bien al mundo de las experiencias de resistencia no violentas, revolución no violentas, y dejar, bueno, un poco las reflexiones sobre teóricas o teóricos, también para, bueno, para no hablar ahora de ello. Voy a ver, a ver de compartir la pantalla. Vale. Bueno, yo creo que ya lo tenéis que estar viendo. Sería un poco, pues, el título de éxitos y fracasos de la no violencia, pues con la idea de ver, pues, un poco la historia de los diferentes movimientos no violentos. Y también me gusta siempre desmitificar muchas veces lo que muchas veces se han conseguido grandes éxitos de la no violencia, que, bueno, que a veces no han sido tanto. Yo creo que la historia hay que mirarla un poco sin idolatrar nada y viendo todos los problemas que se han ido enfrentando muchas veces los movimientos, lo que es la manera más adecuada, yo creo, de aprender de ellos. Bueno, aquí os dejo una cita. Y vamos a empezar primero por diferentes conceptos que son parecidos o se han utilizado como sinónimos, aunque todos ellos tienen algún matiz diferente. Empezamos, por ejemplo, con, vamos a ir viendo por el principio, no resistencia sería el término que se ha dado, lo que ahora llamamos acción no violenta o resistencia no violenta, el término que se ha utilizado, sobre todo en el ámbito cristiano y en el ámbito sajón. Es un término, pues, de, sobre todo de los cuáqueros y sobre todo también en el siglo XIX en Estados Unidos. En Inglaterra también, pero sería todo, sobre todo, el término americano para que se daba a los movimientos no violentos, sobre todo hasta el siglo XIX. Resistencia pasiva ahora significa una cosa, pero durante muchos años tuvo también esta connotación más de movimiento general, sobre todo en el siglo XIX, y hacía referencia a estos movimientos nacionalistas que ahora, que veremos algunos más adelante. Por tanto, el término no resistencia se empleaba más en Estados Unidos, resistencia pasiva, los movimientos antiimperialistas, de, pues, ahora veremos, Hungría, Irlanda, algunas naciones, Finlandia, que estaban dentro de imperios europeos, que esas resistencias que hacían a los imperios que les dominaban. Y sobre todo cuando hacía una resistencia sin violencia. Lo llamaban resistencia pasiva, no como el sentido que tiene ahora de una técnica, en algunos sitios, que es una técnica de resistencia, una técnica de confrontación directa con la policía, en la que se tiene una actitud pasiva, en su propio sentido más actual que tiene. Pero, bueno, lo que quiero decir es que en el siglo XIX, pues, tenía ese sentido más general, de acción no violenta en general. Y esos términos, pues, llega un momento que Gandhi, cuando empieza a utilizar la acción, a poner en marcha sus campañas, no le satisfacen esos términos, y él crea los conceptos gandianos, que son ahimsa, no violencia, satiagraja, el camino de la verdad, una tradición aproximada. Serían los conceptos gandianos, porque él necesitaba la palabra no violencia, él quería explicitar la necesidad de hacer acción no violenta, porque en el momento que lo crea, en 1920, en las campañas de 1920, se le estaban desmadrando, porque se estaban yendo mucho a disturbios, a violencia. Necesitaba explicitar que la forma de lucha que estaba proponiendo la estrategia del Movimiento Nacional Indio debía ser sin violencia. Por eso creó la palabra ahimsa, y luego se tradujo en inglés como no violencia, de forma separada. Más adelante, a partir de los años 60, sobre todo, ya se empezó a escribir no violencia junto, todo junto, como lo escribo yo, para indicar que no es simplemente una negación de la violencia, es decir, algo pacífico, sino que es algo más, es una forma de acción que tiene sus propias particularidades. Una de ellas es que es pacífica, pero ya veremos alguna otra. Luego, bueno, también se tradujo como resistencia no violenta, ya ahí estaríamos. People power sería el término que se utilizó, a partir sobre todo del movimiento ETSA, ETSA, el movimiento que acabó con la dictadura de Ferdinand Marcos en el año 89 o 86, ahora no recuerdo exactamente el año, creo que el 86, bueno, se le conoció un movimiento como el people power, el poder popular, y se han denominado algunos movimientos similares a acción tipo people power. En general, pues bueno, serían movimientos todos con una misma base en común. Por eso digo que tienen diferentes matices, porque depende del contexto donde salgan. Luego, bueno, como yo he estudiado a los indígenas colombianos, ellos hablan del principio de armonía, en su idioma, en la salud del Kulitsindixis, y ellos han llegado a conceptos muy similares a los de Gandhi, o muy similares a la altería de la no violencia, pero han llegado por su propia cosmología tradicional, que la han ido adaptando a través de su forma de lucha, que al desarrollarse en un medio de un conflicto armado, pues siempre han necesitado también explicitar que la violencia es una ruptura con la armonía de la naturaleza del cosmos. El buen vivir, pues sería también ese mismo principio, en general la traducción que hacen de ese principio en los indígenas latinoamericanos y, bueno, americanos en general, suelen hablar del buen vivir, refiriéndose también a ese principio de armonía. Luego, algunos teóricos han propuesto algunos otros conceptos, como soluciones no armadas, o conceptos estratégicos no violentos, y en general decir que se ha llegado ya a un campo de estudios, que sería el de los estudios de resistencia civil, como un campo de estudios académico en el que se utiliza, bueno, todas estas teorías de la novenencia, tradición histórica de investigación sobre la novenencia, pero también ya se ha unificado con toda la teoría sociológica de movimientos sociales, de historia de los movimientos sociales, porque, por supuesto, se llevan estudiando los historiadores y los sociólogos desde que han tenido interés en la historia. Vale, pues vamos a seguir ahora con una definición, una edición de la novenencia, esta me gusta porque es bastante cortita, bastante explícita, la dio Estela Wimhagen, en el libro sobre la teoría de la acción no violenta. Este libro creo que no está traducido al castellano, está traducido al catalán, eso sí que lo sé, y sé que se estaba trabajando en la traducción al castellano, pero yo creo que todavía no ha salido. Es un libro que tiene un punto de vista también de activistas, pero también de la sociología de Habermas, y es un libro bastante interesante, si tenéis ocasión de leerlo. Y bueno, entonces, al decir a la acción no violenta, supongo que lo estáis viendo, como una forma de luchar contra la violencia, sin usar la violencia. Es una definición que sirve también para acotar bastante bien lo que se lucha también contra lo que se lucha. Luego está la definición más clásica, una adaptación de la cual pongo yo aquí, la de Gene Sharp. Gene Sharp es muy conocido, es un académico de Estados Unidos, que desarrolló desde los años 70, 60 incluso, teorías de la no violencia, de estas que me estabas refiriendo antes, y sobre todo diciendo que empieza a estudiar la no violencia ya de una forma académica, y la entiende como una forma de aplicar el poder, en una situación de conflicto, una metodología. Según Sharp, supongo que sabéis un poco, sabréis escuchado algunas, es bastante polémico, porque se dice que defiende intereses de Estados Unidos. Lo que hay que saber sobre Sharp, sobre todo, es que tiene un punto de vista de una corriente que se ha denominado por él mismo, pragmática, para diferenciarse de la corriente más activista, más gandiana, que podríamos denominar como corriente ética. Ahora luego veremos un poco más también. Luego ya una definición también más académica es la que hizo Kurt Schock en el libro Insurreciones no armadas, es darle una vueltecita a la definición de Sharp para que sea más coherente con la teoría social, con la teoría sociológica. Ahora veremos, normalmente la teoría social diferencia entre varios tipos de acción política, acción convencional, acción no violenta y acción violenta. Lo que dice Kurt Schock es que las técnicas de acción sociopolítica es importante que no sean medios institucionales, no vale con que sean pacíficos, simplemente que no sean la violencia, sino también que no sean, para que sean consideradas no violentas, pues que no sean tampoco medios convencionales, es decir, presentarse a unas elecciones no es una acción violenta, pero no se considera una acción no violenta en cuanto es un método institucionalizado, es un método convencional, de la acción convencional. Por tanto, la acción no violenta también será la que se le ha dominado en la sociología también como acción disruptiva, porque cambia las normas de la acción, de la acción política. Pues la acción no violenta, bueno, perdón, que he perdido el hilo. Vale, volvemos al hilo aquí de las formas de la acción política. Esto tradicionalmente se distingue entre varias, la acción convencional, como estaba diciendo, y luego la no institucional, que sería violenta y no violenta. Pero a mí me gusta siempre matizar que hay formas de violencia que no son cruentas, que no asesinan, que no matan, que no sirven muy bien para poder encuadrar formas de acción que no caben dentro de la acción no violenta, pero que tampoco son comparables con la lucha armada o la lucha violenta más cruenta, como por ejemplo puede ser un sabotaje, como puede ser daños a mobiliario urbano o una insurrección o unos disturbios, cosas así. Yo creo que siempre hacía falta una categorización así que que no sea simplemente violento o no violento, sino que hay espacios intermedios. Vale. Bueno, seguimos con la parte que estaba comentando de las corrientes de la novedencia, SARP, para diferenciarse un poco de esa tradición más del ámbito pacifista, que venía más de las tradiciones cristianas, del pacifismo y de la forma, vamos, de la acción política más cristiana y gandiana también, él señaló que había muchos movimientos históricos que no tenían esa cosmovisión, esa esa filosofía y decía que los movimientos eran más pragmáticos, se adaptaba por la no violencia, se había optado estrictamente no por esos principios éticos, sino porque era una forma más efectiva de luchar contra la no violencia. Wint Hagen y los teóricos de la sociología en realidad lo que dicen no es que sea ético o pragmático, sino que cada movimiento va aprendiendo según va teniendo experiencias y va incorporándolas a su experiencia. Es un aprendizaje histórico y aquí se va viendo lo que funciona y lo que no. Bueno, para hablar un poco de simplemente ver estas corrientes teóricas, aquí pongo un montón de autores y autoras que han escrito sobre no violencia desde diferentes puntos de vista, algunos pues serían más que nada activistas, como los pragmáticos de la parte más histórica y luego, bueno, pues ahí muchos conoceréis y otros seguramente no. Pero bueno, como decía, el objetivo un poco de esta charla es más presentar así a nivel más general, tampoco se puede profundizar mucho en cada caso, pero bueno, presentar a nivel general pues casos históricos para que luego nosotros por nuestra cuenta podamos investigar más, podamos leer lo que nos apetezca y buscar en internet y eso profundizar en lo que nos llame la atención. Así que bueno, decir que hay movimientos movilentos ha habido desde siempre, hay los registros más antiguos pues desde que hay casi escritura, así pues no evidencia en el ámbito laboral, ya hay papiros en Egipto como el papiro de la huelga que recoge un conflicto entre los trabajadores de la tumba de razones terceros y los patrones que nos pagaban y se iban a trabajar, luego hay hay otro caso famoso que también incluso hay una película de los años 60 o 50 que es la retirada del Montaventino un conflicto entre los plebeyos y los patricios al principio de la República Romana y como los plebeyos no tenían no tenían los mismos derechos que los patricios pues se venían a colaborar con ellos y amenazan con fundar otra ciudad en Montaventino al lado de Roma y un claro ejemplo pues de no colaboración de sus principios de la no violencia esos son bueno pues casos así que aislados que para simplemente para mostrar que esto es una forma de acción que se ha utilizado en muchas épocas luego hay algunos casos no sé más del mundo de la leyenda o más del mundo de más de la leyenda cristiana que me quedé de la de la investigación histórica pero bueno ahí están en la la memoria occidental pues esos mártires como San Sebastián como San Martín que se niegan a obedecer en el ejército romano y son o se enfrentan al imperio romano sin armas de alguna manera y son ajusticiados y tal y luego hay diferentes formas de interpretar o de o de regular huelgas de hambre en algunas culturas como en la antigua Irlanda o en la India la huelga de hambre pues tenía su forma de hacer su su regulación social era una forma de acción que estaba ahí ya presente luego en en occidente pasando a la a la Europa a la Europa medieval lógicamente en ese momento en que la revolución era tan importante pues la la forma de acción o el pacifismo surge el rechazo a la violencia surge desde posiciones que luego fueron consideradas herejes por la iglesia católica al al rechazar los dos más de ese momento en el siglo XII XIII pues hay varias sobre todo en la Baja de la Edad Media aunque también había ido en una historia anterior pero bueno la más importante serían los juzitas los valdeses los lados en Inglaterra que luego algunos de ellos pues se acabarían siendo iglesias protestantes luego posterior luego dentro de las iglesias protestantes las más las que más han rechazado a la la violencia serían los anabaptistas y los cuáqueros los cuáqueros además pues serían los que más han promulgado la la resistencia no violenta en el sentido de se han negado a hacer el servicio militar se han negado se han negado a muchas veces también a pagar impuestos ya tienen una tradición desde el siglo XVII una tradición de resistencia ya veremos como pues eso en los siglos XVIII o XIX buena parte de los objetivos de conciencia que había eran pues de de estas venían de estas iglesias protestantes sobre todo en Estados Unidos que era donde se habían refugiado y vamos ya un poco a lo que sería la época contemporánea en el siglo XIX como como decía antes se había utilizado el concepto de resistencia pasiva para reducirse a una serie de movimientos que se oponían a imperios a imperios sobre todo en Europa y era el concepto que se utilizaba en Europa aquí pongo unos cuantos de ellos en todo el mundo pongo en verde los que tuvieron éxito en rojo los que fracasaron y señalar sobre todo la importancia que tuvo la revolución húngara en el año 57 bueno en la década de los 50 del siglo XIX fue muy importante porque fue idealizada por un por un irlandés es decir bueno los húngaros pertenecían en ese momento al imperio austriaco y empezaron a demandar pues autonomía en ese momento tampoco demandaban independencia y a través de una lucha basada sobre todo en la insumisión al servicio militar en la negación a pagar impuestos a la no colaboración el bocote total pues lograron convertir las armas que se convirtiera en la monarquía dual que si fuera Austria o Hungría consiguieron cierta autonomía dentro del imperio dentro del imperio austriaco y como decía este movimiento fue muy idealizado por un irlandés Arthur Griffith que lo describió y lo proponía como forma de acción para Irlanda para defenderse del banco para resistir al imperialismo británico que tenían en esa época a finales del siglo XIX hay que decir bueno que este libreto que no era tampoco muy grande de Arthur Griffith y idealizaba mucho por ejemplo la figura de Ferenc Dick el líder del movimiento húngaro y que bueno ahora ya los campos estos de estudios de la resistencia civil pues ya han desmitificado un poco fue un poco el portavoz este hombre que había sido ministro en la revolución del 48 fue un poco el portavoz del movimiento pero no fue el líder como que ordenaba cada táctica sino que había sido un movimiento mucho más de base de lo que se había leído es muy importante también porque Arthur Griffith y esta descripción idealizada de la revolución húngara pues influyó mucho claro estaba escrito en la ecua inglesa y se leyó pues en todos los dominios del imperio británico también en la India influyó mucho pues luego posteriormente en Gandhi el movimiento gandiano luego bueno decir de algún movimiento pues destaca por ejemplo el de Parijaca en Nueva Zelanda porque es un movimiento indígena por una cultura como es la maurí que era una cultura que era bastante guerrera que era muy bélica que había perdido todas las guerras con los británicos y a través de un chamán de Tehueti tratan de buscar otra forma de resistir cierto es que no consiguieron recuperar las tierras pero sí quedan por lo que luchaban las tierras sobre todo en la isla norte pero sí consiguieron pues recuperar un poco la dignidad y vertebrar otra vez la comunidad maurí que estaba bastante dolida por todo el desestructurada también por todas las guerras de ocupación británica bueno el momento en Irlanda antes de también le pongo en rojo porque también se acasó a la hora de perseguir la independencia con su obra fue un movimiento el movimiento rentista un movimiento de boicot al pago de las de las rentas a los propietarios de las tierras que eran ingleses fue un preludio pues luego acabó degenerando en la guerra de independencia de Irlanda pero esta guerra estuvo procedida por eso por unos años de boicot no solamente al pago de esas rentas sino también a a un boicot social de hecho el concepto de boicot viene aquí de esta época con una mofa que hacia un terrateniente inglés que se llamaba Charles Boycott bueno era un agente en realidad él no era el dueño era el encargado entonces la manera de explicar rápidamente el término que se utilizaba entonces era ostracismo social y es una palabra que no entendía la gente entonces cuando trataban de explicar vamos a hacer un ostracismo social la gente lo entendía pero decían vamos a hacer lo que hicimos a Charles Boycott entonces ya la gente no lo entendía vamos a hacer un boycott y se quedó ahí la palabra la palabra en el idioma inglés y luego a muchos idiomas como el nuestro en la revolución rusa hubo parte de movilización violenta pero también hubo muchas partes de acción no violenta hubo huelgas muy importantes y aunque fracasó en Rusia en una de sus provincias entonces la que estaba ocupada era Finlandia y Finlandia sí también tuvo éxito aprovechando la debilidad de Moscú al conseguir la autonomía en 1905 también basándose en movimientos de insumisión al servicio militar de no pagar impuestos y en y boicot también boicot social en ese mismo momento también Rusia ejercía mucha presión en en Persia y había un movimiento que llevaba desde hace bastantes años luchando por un parlamento por un democratizar el sistema imperial persa estaba gobernado como sabes Persia por el SA y había un movimiento ahí ya de bastantes años que aprovechando también el problema de Rusia que no podía intervenir pues en esos momentos triunfó temporalmente la revolución constitucionalista democrática en Persia y luego bueno pues la influencia de Francia y del Reino Unido pues acabó dando el traste un poco con los éxitos de este movimiento luego en en el lejano oriente pues hubo dos movimientos en 1919 ya después de la primera guerra mundial hubo también como una pequeña ola de varias revoluciones no violentas en Corea en Corea y China eran contra el imperialismo japonés que se estaba expandiendo por toda por toda la zona y bueno hay un análisis muy interesante de 1923 de clanes clanes marcha clanes más que veía como comparaba el movimiento de Corea con el con el clanes más case casi case comparaba el movimiento de de Corea en el que se había basado solamente en manifestaciones con el movimiento de China en el que también había habido sobre todo boicot económico y fue lo que utilizó pues case para para hablar de que hacía falta de lo que era el concepto de cohesión no violenta hay que decir que hasta ese momento pues sobre todo en occidente la no violencia se había hablado como decía de movimientos del ámbito del ámbito pacifista o cristiano y y estaban siempre en contra de de forma de acción coercitiva entonces eso fue un debate que salió ahí en los años 20 cuando también estaba por otro lado Gandhi en la India poniendo en marcha campañas luego bueno en la independencia de Egipto se consiguió en el en el 19 aunque no fue total porque siguió en la esfera del imperio británico pero también se consiguió con muchas movilizaciones violentas y ya bueno otro otro clásico de los de los estudios de la de la no violencia serían las luchas en Alemania en en el Rur en Renania en la zona del Rur la zona industrial después de la primera guerra en guerra mundial pues todos los boicots que hacen porque tienen que pagar las dotas de la guerra y Francia y Bérgica la intentan tomar por la fuerza llevándose directamente el carbón entonces hay una gran campaña de desobediencia y de no colaboración allí que luego bueno acabaría promocionando también el nuevo nacionalismo alemán que estaba sucediendo en esa época luego también otra independencia otro movimiento indígena muy curioso que se consiguió la independencia en este momento sería bueno en este momento empezó en los años 20 y hasta los 30 no lo consiguió eso ya seamos occidentales en el pacífico y ya otro en palestina pues ya empezaron también los años 30 con grandes movilizaciones lo que llamaron entonces la entizada que eran parecidas a las de finales del siglo 20 y el principio del 21 pero pero que luego acabaron con la segunda guerra mundial pues como sabemos no consiguieron el éxito y sobre todo decir que ya pues todos estos movimientos son ensayos que se van viendo en la época y que bueno estos eran los movimientos de resistencia pasiva y se denominaban así y que antes de la de la primera guerra mundial pues sobre todo antes del siglo XIX y principios del XX pues ya hay movimientos que empiezan a lanzar ese debate sobre formas de acción movimientos sociales formas de acción más formas de acción centradas en la violencia o no bien sobre todo es muy 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 famoso el debate dentro del movimiento abolicionista que luchaba contra la escravitud sobre todo me refiero al de Estados Unidos el debate que había sobre pues si había que crear una insurrección de esclavos negros o había que luchar había que acabar con la escravitud de otra manera ese debate acabó con la guerra en la guerra civil norteamericana y pero bueno de ese movimiento también surgió el movimiento o aparte de ese movimiento se incorporó luego al movimiento sufragista que era pues aparte del movimiento feminista que luchaba por el derecho al voto hay que decir que bueno como todos estos movimientos tan amplios había varias formas de plantearlo y dentro del movimiento sufragista sobre todo las inglesas fueron las más pioneras ahí una sección de las inglesas liderada por M.D. Van Haast y denominadas sufragetes pues tratar pues eso utilizaron formas de acción totalmente disruptivas en ese momento y fueron muy importantes además porque inspiraron luego muchos movimientos posteriores crearon formas de dotarse poder una de las de las de las de la forma de acción que utilizaron fue sistemáticamente fue la huelga de hambre cuando eran encarceladas que eso bueno sistemáticamente no se había utilizado hasta entonces luego curiosamente dentro del pacifismo no había una propuesta clara por la acción no violenta más allá de la en siglo XIX más allá de la de apoyar a los objetores de conciencia que no eran no eran no eran muchos normalmente eran del ámbito cristiano y de ámbito ya de dentro de todo lo que podíamos denominar socialistas pues anarquistas comunistas que que se iban oponiendo también al servicio militar pero hasta la primera guerra mundial eran eran bastante militar luego el movimiento obrero pues lo mismo también había muchos debates pero sobre todo había fue creciendo poco a poco la gran propuesta de la estrategia del movimiento obrero como era la huelga que es una propuesta claramente no violenta que muchas veces pues eso no se tiene en cuenta el movimiento obrero como un antecedente de la acción no violenta cuando ha sido uno de los momentos que ha demostrado más claramente pues el éxito de la de la capacidad de la de la capacidad de éxito de la de la huelga hoy y la huelga general también decía que la huelga general también se propuso en el caso en algún en un conflicto armado como como estrategia de resistencia a la guerra no como estrategia obrera y hay un importante momento que es la primera guerra mundial no solamente ya porque hay movilizaciones espacifistas a gran escala que nunca había habido antes bueno lógicamente no tuvieron éxito como sabemos pero pero fueron ya de una importancia a nivel pues a nivel internacional también los objetores de conciencia sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos fueron ya miles y se puede hablar de un movimiento como tal que se conforman y tiene sus pues tiene sus diferentes diferentes formas de ver la acción de conciencia sus diferentes grados todo todo que es un movimiento con todos sus debates y tal surge el primero en la Primera Guerra Mundial y podríamos denominar la no conscription la comunidad contra la conscripción sería el primer movimiento luego es un momento también en que toda esa visión internacionalista que tenía el movimiento obrero o socialismo en la segunda internacional fracasa se vuelve en Europa claro se vuelven todos hacia sus respectivos ejércitos nacionales y donde hay debates de internacionalismo nacionalismo en todos los movimientos sociales por ejemplo pues en las feministas en el movimiento sufragista pues también está ese debate sobre si se debe dejar para más adelante el voto de la mujer y se debe colaborar con el gobierno o en un momento más de lucha después de la Primera Guerra Mundial justo al acabar surgen las grandes organizaciones pacifistas internacionales como son FOR la Fellowship of Reconciliation el movimiento internacional de reconciliación y la World Resistance International la 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 Internacional de Resistentes a la Guerra que llegan pues desde los años 20 del siglo XX hace ya 100 años bueno evidentemente hay que hablar de las campañas de Gandhi y también desmitificarlas un poco porque muchas veces habla como que las campañas de Gandhi llevaron a la a la India la independencia y bueno es una cosa que hay que puntualizar bastante tuvieron fueron uno de los factores que influyeron en la posterior independencia de la India pero bueno yo siempre digo que por ejemplo Sri Lanka donde no había vivido un movimiento pues también les dieron la independencia en el año 48 y y eso es una buena muestra de que bueno fue también por toda la geopolítica internacional que como se configuró después de de la guerra pero pero sin duda fueron movimientos muy importantes y que dieron a conocer al mundo todo lo que era una filosofía bastante particular de la de la acción no violenta bastante comprometida y también muy criticada desde el punto de vista desde el movimiento pacifista en ese momento porque era bastante heroica y criticada porque no criticaba la guerra Gandhi había colaborado en la primera guerra mundial y bueno en la segunda ya hizo una estrategia de confrontación pero en esa colaboración que hizo en la en la primera guerra mundial con el ejército británico pues le supuso mucho conflicto con los movimientos pacifistas a nivel internacional bueno vamos a pasar a otros episodios de de resistencia de no violencia como así como es la cuando se utiliza la huelga para para derrocar dictadores ya hablaba antes del movimiento esa que acabó con con Fernández Marcos en los años 80 pero bueno sobre todo en Latinoamérica donde ha habido también mucha experiencia con dictaduras militares donde ha habido pues una serie de dictadores que han sido que han sido derrocados mediante huelgas sobre todo huelgas de hecho el concepto de huelga de brazos caídos surge aquí en una de estas movilizaciones es decir destaca el ciclo del año 44 era un movimiento también que se estaba acabando en un momento en que se estaba acabando la segunda guerra mundial y el fascismo pues estaba ya bastante desprestigiado entonces ya no tenía el apoyo que podría tener pues del tradicional aliado de esta zona que sería Estados Unidos entonces hay un primer movimiento en El Salvador que tiene que hay que que es el más estudiado en el caso de de El Salvador y luego se extiende a la vecina Guatemala pero cuando se tratan de poner en marcha movimientos similares en Nicaragua en Honduras pues ya fracasan ya los Somoza y Carias Andino ya están más tan prevenidos y son más hacen una represión todavía más brutal bueno vemos no son los únicos dos casos que fracasan por tanto es importante ver como una como las huelgas no solamente por ser huelga va a tener éxito sino son muchos factores los que incluye sobre todo que sea capaz de inmovilizar a muchísima gente vale otro otro episodio de de resistencia no violenta poco conocidos son los casos que hay de resistencia a la Alemania nazi principalmente pues en la de Dinamarca en Noruega también se hizo una resistencia de un carácter más cultural y en Francia más pero sobre todo la más importante fue la de Dinamarca porque se hizo una resistencia económica al tratar de que el país no colaborara con las fábricas de armas y sobre todo tampoco colaborara con la aplicación de la solución final a los judíos y se produjo todo un rescate organizado de todos o casi todos los judíos daneses de hecho los rescates de judíos en la segunda guerra mundial pues se hicieron a veces por los llamados ángeles algunas personas individuales como vemos aquí en la lista pero también se hizo muchas veces coordinada por organizaciones pacifistas como podría ser o bueno pueblos apoyados por organizaciones pacifistas como el Echambó Echambó Solignón en Francia que era todo un pueblo de esta gran tradición de resistencia pero que que tenía el apoyo pues de Ford y otras organizaciones pacifistas apoyo intencional que logró salvar pues nada menos que a 5.000 a 5.000 personas bueno no estoy entrando mucho en todo simplemente estamos como decía estamos dando unas pinceladas pues para que para que nos entren ganas de profundizar en todos estos casos que estamos estamos viendo luego después de la segunda guerra mundial es cuando ya se van desarrollando la forma la desobediencia civil como tal y la acción directa no violenta tanto en Europa como en Estados Unidos en Estados Unidos está la diferencia de que allí había un sistema de segregación racial brutal sobre sobre la comunidad negra y hay un movimiento que tal llevaba desde muchos años un movimiento de resistencia por negro pero que hay unos años en los que empieza a ser tácticas bastante efectivas de la acción no violenta también por la por la situación internacional de guerra fría en la que no le interesaba que se viera que se viera ese racismo que había en Estados Unidos porque se estaba en ese momento disputando pues todo el apoyo del tercer mundo en la guerra en la guerra fría que mantenía con la Unión Soviética como sabemos decir aquí pues destacar un personaje en teoría como en este caso sería como Krishnalan Shiharani que era un indio que había tomado parte en la campaña de la sal de Gandhi en la India y cuando llega a Estados Unidos pues se sorprende de ver cómo se había deslizado todo ese movimiento como si fuera un movimiento pacifista es decir como si fuera un movimiento en el que todos habían hecho santos y tal entonces Krishnalan empieza a dar talleres escribe libros e influye mucho en esta generación de la primera generación de activistas del movimiento de derechos civiles surge así un grupo en el norte se llama Core el Comité de Racial Equality en el que abundan muchos de los objetores de conciencia que habían estado en la cárcel en la Segunda Guerra Mundial y esto es importante también porque en esos momentos en la cárcel es cuando los objetores de conciencia empiezan a hacer huelgas de hambre empiezan a hacer acciones para evitar la segregación que había dentro de las cárceles contra la comunidad negra y eran movilizaciones que hacían tanto los negros como los objetores negros y blancos y se consideran pues las primeras acciones no violentas del movimiento de derechos civiles luego en los años 40 esta gente de Core sobre todo en el norte en Nueva York en Chicago empezaron a hacer a ensayar la forma de acción no violenta que luego señalas utilizadas por el movimiento de derechos civiles por los años 60 sobre todo y bueno llega un momento en los años 50 en el que por circunstancias de la vida un joven predicador en Montgomery pues hace llamamientos a la acción no violenta simplemente portavoz del boicot a los autobuses como es sabido y es el líder visible de un movimiento de una de las organizaciones de un movimiento que era bastante amplio que tenía una tradición de bastantes decenas y que no se puede nunca reducir solamente a Marcin Luther King a quien le vemos con con uno de los de sus asesores Bayard Rastin que había sido pues eso fue objetor también en la segunda guerra mundial y que había sido en ese momento se convierte en asesor de Luther King y que había sido miembro de Core miembro de Ford de la World Resistant League y ha sido un activista de mucha trayectoria y bueno ya pues vamos a ir simplemente ya mencionando a partir de la segunda guerra mundial pues cambia toda la bueno en Estados Unidos hay un solapamiento entre el movimiento de derechos civiles y el movimiento contra la guerra de Vietnam que 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 bueno se cancelían ambos por acabar bastante desunidos tener con bastantes disputas internas y sobre todo en el momento del movimiento de derechos civiles cuando empieza a hacer cuando asesinan ya a Luther King empieza a tener más importancia pues la ideología del poder negro y surgen las canteras negras con una estrategia de 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 rebelión de guerrilla urbana y tal y el movimiento contra la guerra de Vietnam fue un momento también súper amplio como muchos actores en lo que hubo una evolución también de los actores no violentos tradicionales del movimiento radical pacifista tradicional muy centrado en la acción no violenta como trata de hacer grandes movilizaciones pero son empiezan a tener bastantes problemas empiezan a dividirse y luego como otros movimientos que no eran tan tan radicales en sus principios se van radicalizando en su forma de acción hay 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 diferentes evoluciones hay bastante interesantes decir que bueno que tampoco hay que considerarlo un movimiento así exitoso tardó muchísimos años en acabar de esa guerra y que hubo mucha mucha desunión que que se permitió que se pudieran hacer más acciones más más potentes y bueno aquí pongo algunos 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 movimientos más posteriores yo destacaría de todos estos pues el movimiento antiparheit en Sudáfrica por la importancia que tuvo sobre todo la acción evidente en los años 50 luego tuvo una época en los 60 en que el CNA es el Congreso Nacional Africano pone en marcha incluso una guerrilla y en los 70 se vuelve otra vez a haber movilizaciones y una renovación por completo de lo que era la conciencia negra el VICO y el movimiento conciencia negra pues van a hacer un movimiento más de base de formación en escuelas que luego se nota mucho en los años 80 cuando ya los jóvenes son capaces de poner en marcha campañas de boicot a gran escala que fueron las que con otras muchas cosas con las huelgas por ejemplo las huelgas de este que llamaban logran acabar con con el apartheid tras muchos años de de lucha también destacar pues dos movimientos poco conocidos como son la independencia de de Zambia y la de Ghana en los años 50 o el fracaso del movimiento que hubo en Sri Lanka en en la movilización en la lucha también contra la la represión y la discriminación de los singaleses en la isla luego pues acabaría ese fracaso llevaría a que acabara en en guerra guerra civil también bueno pues el movimiento Praga del de 68 la primavera de de Praga y bueno mayo 68 sería un movimiento también no hay consenso sobre la la acción no violenta hay mucha parte no violenta pero también una gran apología de la de los disturbios de la de la resurrección y ahí estaría todo ese debate que hay en los años 60 que toda esa diversificación que se produce y bueno pongo aquí algunos grandes movimientos que surgen que surgen a partir de los 60 que tampoco tengo a la tentar yo creo que ya vamos a ir pasando al debate aquí para acabar simplemente ya con con una reflexión con unas reflexiones sobre sobre la capacidad de éxito de la de la acción no violenta como sería pues pues bueno todas estas cosas que pongo aquí que si que luego debatimos un poco más destacarle este último punto la experiencia empírica tasas históricas de éxitos superiores eso no digo porque si sino hay estudios ya que han que han ido analizando pues comparativamente campañas violentas y no violentas siempre hay que tener mucho cuidado qué es lo que se considera éxito y no sobre todo bueno por eso aquí hacen la sesión sobre el éxito sobre el cambio de régimen y aquí donde son netamente superiores las campañas no violentas históricamente 81 bueno 59% de las 81 estudiadas tuvieron éxito y bueno eso ha sido este estudio también empírico es muy conocido y os invito también a que conozcáis hay un resumen del español y bueno yo creo que ya lo suyo sería ir pasando a la parte de debate para poder profundizar en lo que más nos interesa bueno ahí tenemos un poco los libros que tengo yo publicados sobre este tema vale así que quito la presentación que en uno de tus libros dices que para que triunfen la revolución y los movimientos es necesario una transformación de la cultura y de las relaciones sociales pero yo me pregunto que qué es lo que va antes y que si siempre se debe seguir un orden de primero una transformación cultural sociológica y luego ese triunfo de la revolución o qué sucede antes y si este orden es siempre siempre así o si depende del contexto sociopolítico vale sobre eso hay mucho debate y ahí como decía hay incluso también corrientes estaría esa corriente más pragmática en que ellos se centran sobre todo en el éxito político en el cambio político estrictamente si se centran en en derrotar un dictador pues que hay dictador o si se enfrenta bueno lo que sea el objetivo del objetivo que sea luego la tradición de la que vengo yo más del movimiento pacifista más del movimiento anticlimitarista más lo que denominamos la corriente ética más activista creemos claro que son esos cambios políticos pues muchas veces se revierten y los cambios culturales son los que acaban trascendiendo un poco más a largo plazo en la la sociedad así que tampoco puedo decir que haya una respuesta sino que sería más bien una estrategia una visión estrategia el grado que le da a esos cambios culturales desde luego por ejemplo el movimiento antimilitarista que tenemos como objetivo acabar con los ejércitos no podemos plantearnos a corto plazo esos políticos sino que tratamos de hacer un cambio cultural para crear una conciencia y sea la sociedad lo que lo vaya demandando vale muchas gracias le doy la palabra a Joan Morera gracias gracias Jesús bueno soy Joan del grupo de trabajo en no violencia cristiana de Barcelona bueno hemos basado bastante trabajo en tu libro también de teoría e historia de la revolución no violenta y bueno me gustaría hacer solo un par de preguntas uno sería más bibliográfico acerca de que bueno este es casi el único compendio que veo desde o sea de historia desde la antigüedad no sé si hay más libros en castellano o bien en inglés que donde pudiéramos ver un poco este progreso de la de la historia porque normalmente se hacen como capítulos por ejemplo está el el recovering not violent history de Barkowski pero o sea no incluye todas las etapas más antiguas entonces si hay algún libro de así y la otra pregunta sería acerca del del documento que has hablado de Erika Chinuev y María Estefan del del estudio no sé qué opinión te merece a ti los requisitos para aplicar esta teoría del 3,5% porque yo creo que ha dado mucha confusión de muchos movimientos yo tengo mi propia opinión digamos de los requisitos pero un poco en base a la historia y a lo que tú has aprendido qué opinión te merece esto gracias vale sobre historia sobre la bibliografía de la historia la verdad es que hay muchos libros como decía este de Barkowski que está de moda pues como estudios de caso pero no hay una visión así sistémica general sí que hay uno en inglés que es historia de una ahora se me va el nombre lo tendré que buscar por aquí en el libro historia de una idea o algo así no bien es historia de una idea o algo así que sí que hace una revisión general se centra más en el punto de vista más occidental más cristiano yo también siempre he buscado un poco también salir de esa parte más occidental buscar esas resistencias antígenas que también o asiáticas o africanas que también norteamericanas pero también es un libro bastante interesante y esto es de los pocos que hay así general así que me vengan ahora a la cabeza luego luego lo pongo ahí en el chat el nombre y luego sobre la pregunta sobre el 3,5% yo creo que ha sido bastante discutido ese tema en Cataluña supongo que por eso también lo comentas y bueno yo soy más partidario de datos cualitativos que cuantitativos el Cheneweb siempre tiene esa visión más cuantitativa de lo importante son los números para mi lo importante es el grado de compromiso el grado de organización son muchas cosas que no se pueden resumir en un simple 3,5% porque así puede ser números engañosos de gente que está participando un día pero luego no se implica o puede ser que tenga sus matices siempre para mi me parece muy arriesgado ese aventurarse simplemente a fijar un número como el que ya una movilización es infalible ya estaría y si hay alguna pregunta la voy escuchando y yo vale ¿alguien más tiene alguna pregunta? aunque bueno que no lo escriba por el chat Patrick tiene una pregunta te doy la palabra Patrick vale tengo ya tengo ya la referencia por la información que nos ha dado yo la pregunta que tenía era un poco referencia si en todos los ejemplos que nos has dado cuál ha sido el peso que ha tenido lo que es la organización pues por ejemplo nosotros somos un movimiento que somos X personas activas pero buscamos implicar a personas que quizá no están dentro del movimiento entonces bueno ¿cuál es la experiencia histórica de quizá grupos con no muchas personas activas pero que han conseguido movilizar a otras personas? ¿ha sido necesario que primero se nutriera bien el movimiento para llegar a pasar a esa acción directa no violenta? Sí sí a ver yo siempre se estudia muchos casos en los que luego no son aplicables porque hay una circunstancia que sirve de catalizador para todo que de repente miles de personas o un gran porcentaje de la sociedad se implique en el movimiento ya sea contra la dictadura ya sea contra lo que sea a veces ese es un agente externo que viene ahí y sirve de catalizador luego hay pues muchos estudios de lo que se centra o prosturas centra más en la parte de organización y como un grupo de pequeños de personas puede organizar todo un movimiento de resistencia ahí el caso clásico en este sentido sería el de Optor en la caída de Milosevic en Yugoslavia desde mi punto de vista como Optor era una pequeña organización y a base de aparecer mucho en muchos sitios siguiendo un poco las estrategias de Saúl Alinsky en Estados Unidos el manual del agitador social pues aparecer mucho que parezca que están en todos los sitios tienen la apariencia de que es un movimiento enorme cuando era un movimiento bastante pequeño y lograr crear una conciencia ahí en la Serbia de los años 90 bueno tenía ya la referencia de no me venía a la mente es Mark lo voy a pronunciar a la española para que le entiendan Kurlansky ahora lo pongo en el chat no violencia non-violence the history of a dangerous idea no violencia la historia de una idea peligrosa lo pongo ahora aquí a ver vale vale alguna pregunta más bueno si no si me permite yo también quería preguntarte que actualmente como lo estamos viendo sobre todo estos días vale le empiezo de la palabra bueno termino cuál es el papel que juegan los medios de comunicación normalmente hegemónicos no que podemos ver que la gran influencia que tienen sobre la masa normalmente pues van en contra de todos estos movimientos sociales en los que se utiliza la no violencia entonces cuál sería la táctica a seguir en estos tiempos respecto el papel de la desobediencia la no violencia y los nuevos medios de comunicación redes sociales etcétera porque veo que teóricamente a nivel teórico no no hay nada desarrollado sobre cómo realizar estas técnicas a través a través de medios que en estos días de confinamiento desde extinción estuvimos planteándonos cómo llevar a cabo acciones de desobediencia o acciones directas no violentas a través de internet y claro nos encontrábamos este problema que nunca le habíamos hecho frente entonces quería saber cuál es tu opinión y si existe alguna especie de manual etcétera sobre acciones directas no violentas virtuales que sí que existen de hacktivismo pero claro no tratan de cómo a nivel de masa de poder popular sino simplemente de hackear un individuo o cualquier cosa entonces bueno si sabes de algo sobre este tema sí bueno me viene a la mente un par de libros uno sería más teórico sería de Brian Martin y era alguien era coautor no me acuerdo ahora quién más pero ese más hace una teoría de la comunicación y va aplicando pues eso el mensaje el transmisor el receptor cómo hay que cómo es importante tener todos los canales cómo tener canales y sería una parte esa es la parte más más teórica y luego la parte más práctica yo creo que el libro que más puede ayudar en este caso sería uno que se llama guerrilla de la comunicación y trata un poco de cómo cómo hacer estrategias tácticas así de de cambiar los mensajes creo que era un colectivo que lo llamaba África no tengo aquí ahora la vista para para hacer la referencia concreta pero bueno buscando por guerrilla de manual de guerrilla la comunicación o algo así exactamente era el título y sería más por toda esa línea que estás hablando de cómo de cómo jugar con el mensaje cambiar los símbolos utilizar incluso los símbolos contrarios dándoles otra otra visión cambiado totalmente para para utilizarlo para para lanzar el mensaje que se quiere lanzar vale le doy la palabra a Belén gracias bueno para empezar muchísimas gracias Jesús ha sido muy interesante la verdad y yo tengo como dos preguntas una sería un poco pidiéndote tu opinión personal quizás o si tienes datos lo que sea sobre qué evaluación darías tú a la sociedad española en el sentido de hasta qué punto ves que que aquí en España hay materia prima para para este tipo de acciones no violentas se me viene a la cabeza que que de las más recientes que hemos tenido ha sido el movimiento de insumisión al servicio militar de objeción de conciencia y me pregunto hasta qué punto ha quedado ya eso olvidado o si todavía queda algo de esa materia prima y la la segunda pregunta a mí me me surge un poco cuando bueno cuando hago charlas de Extinction Rebellion y presento el tema de la no violencia a las personas noto mucho miedo mucha sensación de miedo y y me pregunto cómo quitar ese miedo a las personas o sea hay gente que que incluso este tipo de acciones las ve como algo muy no sé muy radical se les hace violento la no violencia les resulta violento de alguna forma y y muchas veces pues no sé de qué forma quitar ese ese miedo miedo a las multas miedo quizás a la represión policial miedo a al ostracismo social ¿no? a que a que la opinión pública te rechace cosas así bueno si tienes alguna herramienta o algún eso con respecto a la pregunta sobre la sociedad española si bueno el movimiento de sumisión fue el que empezó a introducir en España todas esas formas de acción que se venían desarrollando en Estados Unidos en Europa me acuerdo pues se aprendió íbamos a encuentros internacionales aprendíamos los talleres aprendíamos un montón de cosas más o menos funcionábamos como si estaba funcionando en otras partes en un movimiento así no violento y lo que pasa que sobre todo en los años 70 80 eso no era nada habitual y por eso el movimiento de sumisión fue el que introdujo todas estas formas de acción también en los 90 en la acción directa no violenta concretamente y luego también durante todos estos años sabemos que pasó que había otro elemento estaba ETA asesinando y yo creo que estas dos cosas y más también pero bueno han generado por lo menos un rechazo a la violencia yo creo que ahora mismo muy poca gente querría hacer un movimiento terrorista un movimiento armado porque saben no solamente todo el dolor que genera porque lo han ido viviendo durante muchos años sino también la poca afectividad que tiene porque hablamos antes de todo el control de la información que hay como se vería de otra forma diferente entonces creo que la sociedad española por lo menos tiene uno de los aspectos uno de los factores que podría influir en la parte de la animación hacia la fenobelenta como sería ese rechazo a la violencia pero hace falta más factores yo investigué un poco recupilé todo lo que se ha hablado en las teorías de la sociología para que exista un movimiento que tiene que haber una parte también de organización de ser capaz de organizar y que sobre todo que haya una unidad una unidad incluso hay historios teóricos históricos de palestina de por qué a veces se utilizan la violencia y a veces la no violencia y curiosamente no es por una filosofía de acción sino porque tienen que resistir y cuando hay momentos que la ocupación se acude tanto que no están organizados para resistir y ser no violentamente para organizarse en redes hacer campañas pues salen las herritas ahí por por su lado entonces bueno la respuesta sería que uno de los factores sí que está y los otros pues hay que hay que irlos trabajando y luego hay factores externos muchas veces que son catalizadores como de repente en el 15 en el momento 15M pues se produce ya un rechazo claramente de la violencia o en Cataluña también cuando es todo todo este del referéndum y tal estaba muy claro que la gente estaba por una acción no violenta no tan no apostaba tanto por la desobediencia civil que también es otra está más bien por una lucha pacífica pero a veces cuando ya ve que no hay camino pues va arradicandose poco a poco hacia posturas más cercanas a una desobediencia civil y llegamos a la parte del miedo que preguntabas o si es todas esas dudas que surgen nosotros cuando hacemos talleres de acción directa no violenta hay una parte que la tratamos y en general el principio básico que hay es serían dos uno el apoyo mutuo el darse protección unos a otros y otro la previsión y planificación de todo lo que te quita mucho miedo es tener controlado tener avanzado todo lo que te puede pasar tener un plan previsto para cada cosa y saber que hay una red de apoyo que no es una cosa individual que te afecta solo a ti sino que afecta a todo el mundo uno de esos factores que decía antes para implicarse en un movimiento social o en acción no violenta es cuando dejas de pensar en individual y empiezas a pensar en colectivo no es una cosa que me esté pasando a mí y me busque yo las habichelas emigres o algo que sea para solucionarlo es una cosa que afecta a toda la sociedad a todo el mundo entonces tenemos que unirnos para luchar para quitar el miedo también a veces cuando te sientes rodeado y has trabajado y te piensas en ese colectivo ya ayuda mucho y luego por supuesto lo que decía la planificación y la previsión de de todo de todo sería y luego bueno pues ver también cómo se han enfrentado estas situaciones en otros situaciones parecidas en otros momentos y estar en contacto con con activistas que llevan haciendo ese tipo de acciones similares como las han enfrentado yo me acuerdo por ejemplo en el movimiento social de conces hacíamos talleres de entrenamiento de cárcel serían los talleres más radicales que hacíamos porque simulábamos pues una situación de la cárcel lo importante que era pues eso estar preparado psicológicamente entrenamiento sería la otra parte incluso pues las brigadas internacionales el PBI cuando van cuando van a hacer protección de derechos humanos así a países en conflicto pues también hacen entrenamiento pues para prepararte psicológicamente y prepararte también con herramientas legales con herramientas bueno de todo tipo preparación y apoyo mutuo sería la respuesta vale muchas gracias Jesús creo que tenemos una pregunta de Silvia 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 ¿estás? vale creo que no le funciona y la va a escribir por el chat vale a ver la voy leyendo una de las formas de desactivar a los movimientos sociales desde el poder es institucionalizar sus demandas algún ejemplo paradigmático de esta táctica que esta táctica haya llevado al fracaso a un movimiento no violento sí claro habría que hacer memoria sí bastante pero por ejemplo muchas veces bueno hay una de las fases de los movimientos no violentos que hay un autor americano que señala siempre dice hay una fase final bueno yo la que refiero o Bill Moyes también incluye no solamente acaba con el éxito sino también gestionar ese éxito por ejemplo si vemos el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos ya un momento que consigue el derecho se cambia la legislación de derechos civil y consigue que se garantice el derecho a voto y es cuando empieza el declive porque ya no hay no hay una acción clara y la no ha habido un cambio cultural enorme en el sur y no ha habido una mejora de la situación económica lo mismo pasa también con el movimiento anti apartheid en Sudáfrica son grandes éxitos que consiguen desde luego cambia mucho la situación acabar con el apartheid o conseguir el derecho a voto que tenían negado en el sur pero a la vez hace que el movimiento que ya tiene capacidad de conseguir una mejora sustancial para en estos dos casos además la comunidad negra en Sudáfrica o en Estados Unidos se acabe institucionalizando y perdiendo ese potencial que tenía de acción sería un poco lo que me viene ahí pero si vas mirando otros muchos movimientos pues se va viendo como como cuesta cuesta gestionar luego esos éxitos que se consiguen y eso muchas veces se retrocede de ahí también pues lo comentaba antes para mí siempre es muy importante no solamente conseguir el éxito así de una medida un éxito político sino también y los movimientos también luchan mucho por eso es conseguir un cambio cultural un cambio en el pensamiento de de la gente para que sea sea durable y perdurable el tiempo si no existe ese cambio cultural pues los avances se pueden acabar perdiendo vale muchas gracias Jesús y pues alguna última pregunta bueno pues vale Bárbara momento ¿me escucháis? sí te escuchamos antes de todo muchas gracias era más que nada propio con referencia a lo que acabas de decir sobre la la durabilidad o sea la importancia que haya un cambio cultural yo así más que nada es una duda no una duda un compartir mi opinión creo que todo el enfoque también de la desobediencia no violenta tiene que estar en esa dirección de crear conciencia una conciencia más más profunda ¿no? de este pasaje un poco a no más al individuo más al colectivo para que se pueda realizar de verdad el cambio porque si no lo veo muy lo veo siempre como algo que tiene un tiempo de una caducidad un tiempo limitado ¿no? de sobrevivencia necesita raíz ¿no? de enraizarse y ahí veo que hay el trabajón más grande el trabajo más potente que a ver cómo lo llevamos al cabo ese es un poco un compartir preguntas no sé no tengo mucha respuesta la verdad es más clara vale yo al respecto sí quería decir que que hay una serie de autores que se pusieron muy de moda pues de la escuela de SAT por decirlo así como Akerma y tal que se centra más en el cambio político y lo ven todo como una jugada de ajedrez y tal y cómo conseguir el éxito y bueno pues decir que eso no es la única visión de la no violencia que hay que ahí está toda esta visión más activista más gandiana por decirlo de alguna manera más clásica en la que se centra mucho más en esa parte también de persuasión o de en el lenguaje de Gandhi era conversión no violenta convertida al al oponente y eso como hay siempre como hay diferentes corrientes y esta sería la que se centra más en ello pues sería la corriente más grande en cambio cultural esa parte de persuasión y conversión muchas gracias gracias a ver Esther no no Román Román es que es de mi mujer es que es de mi mujer sí buenas tardes mira Jesús si yo quería una consulta una duda una reflexión a ver en un mundo tan individualizado bueno sobre todo nosotros aquí en Occidente ¿no? la lucha pacífica que evidentemente yo la apoyo creo en ella y tal pero que desgraciadamente cada vez la veo un poco más difícil precisamente por eso por ese individualismo ¿no? en el que para que tenga frutos deberíamos de tener una conciencia social tal vez mayor que podamos estar más unidos que la gente se apoyara tal vez un poco haciendo reflexión con Belén ¿no? a ese miedo ¿no? la gente tiene miedo porque se siente sola pues claro nos sentimos solos por ese individualismo y y nuestro movimiento que es Extinction Rebellion también y a nivel internacional debería ser un movimiento internacional ¿no? ese unir a tanta gente a todo el mundo de forma pacífica pues a veces me cuesta también un poco verlo ¿no? a ver cómo qué opinión tienes tú sobre eso porque ahí tienes por ejemplo Sudamérica ¿no? que cada día pues mueren activistas sociales ¿no? y el mundo pues mira para otro lado ¿no? y son gente que lucha pacíficamente ¿no? y pues y no les sirve tampoco de mucho pues esa era un poco mi pregunta Sí 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 yo creo que que son uno de los factores también que hay sociales por decirlo así incluso culturales también hasta el punto del individualismo de cultura son factores sociales que son previos incluso a la formación del movimiento yo en el caso del movimiento indígena colombiano que estudié a veces cuando lo presento lo ha identificado pero eso pasa con los indígenas que no son individualistas que no tienen otra visión y tal y vale es verdad que es una tiene una cultura comunitaria pero también tuvieron que hacer un proceso muy largo de creación de identidad colectiva de creación pues lo que comentaba antes de ese paso de verte como individuo a verte en colectivo que a veces que a veces es necesario una catástrofe o algo un evento catalizador que la gente despierte y se una para hacer lo que sea y a veces pues cuesta mucho más hacerlo pero sin duda muchas veces el trabajo de los movimientos es hacer ese trabajo de hormiguita y poco a poco creando esa conciencia para cuando cuando de un momento pues que la gente se esté preparado y que se exija exista esa capacidad de organizarse porque ya existen esas estructuras de organización Vale ya no damos más turnos de palabra vale estaba Antonio y después Saúl vale así que Antonio Ok mil gracias antes de nada y mi pregunta iba más cerca del concepto de violencia porque no me ha quedado muy claro si la violencia material por ejemplo también se consideraría violencia poniendo un ejemplo un ejemplo práctico el ludismo del siglo XIX en Inglaterra sería un movimiento no violento o o por el contrario no o sea más que nada dónde están los límites de la violencia por así decir gracias Vale sí bueno como una cosa sería estudiar la violencia y ahí yo creo que ahí están todos los estudios sobre todo de Johan Galt y tal que hablan de violencia estructural de esos otros tipos de violencia más invisibles que hay que son útiles para la evolución para estudiar la violencia ahora si lo que queremos estudiar son los movimientos pues lo útil es centrarse ceñirse a lo que es la violencia como el daño a las personas y movimientos como el ludismo es lo que yo ahí lo comentaba esos movimientos que saboteaba que destruía maquinaria que hacían objetos no entran dentro de la tradición de la no violencia pero tampoco entrarían dentro de la acción violenta de no estar matando a nadie no entrar dentro de la tradición de la lucha armada de toda esa teoría de la revolución violenta yo por eso prefiero también hablar de esos aspectos o formas de acción intermedias que el sabotaje sería el gran ejemplo de forma de acción que no está claramente definido por ejemplo hay sabotajes que se pueden hacer no violentamente muy claramente y otros sabotajes pueden ser más elaborados más que no esté tan claro porque yo creo que eso que hay formas de acción que no que están en esos grises intermedios entre lo blanco y lo negro que podría ser la violencia y la no violencia yo creo que es importante que todas las organizaciones también tengan esos debates acerca hasta qué punto esas otras formas de acción son legítimas o en qué circunstancias pueden llevarlas a cabo no son debates fáciles ni llegar a tipos de consensos pero siempre está bien debatirlo entre los grupos y que la gente se exprese y ver esos límites también hasta donde hasta donde llegan vale le doy el turno a Saúl hola qué tal Jesús muchas gracias por la charla a mí me gustaría preguntarte por por las acciones de no cooperación en términos económicos y en concreto qué viabilidad le ves tú y si sabes si existe ya algún caso de movimiento o organización que lo haya hecho o lo esté haciendo a acciones de desobediencia civil de no violencia acciones de no cooperación en los cuales digamos que el objeto sobre el cual se lleva a cabo es el impago financiero ¿no? generar grandes deudas en un flujo de mercado o en un flujo institucional como medida de presión política si esto existe si esto se ha teorizado de algún modo porque yo he leído tu libro y he estado estudiando pero no he encontrado ninguna referencia ningún ejemplo de movimientos que lo estén haciendo o casos significativos en los que se haya hecho más allá de nos negamos a pagar este impuesto en un momento dado como como pudo ser lo que desencadenó la guerra de independencia en Estados Unidos ¿no? pero a nivel más actual contemporáneo y más a nivel financiero pues saberlo Vale en cuestión de cuando se hace una campaña así de no colaboración económica pues yo creo que se hace con dos posibles objetivos bueno todas las campañas como que tienen esas dos versiones una parte más comunicativa de crear esa conciencia de crear esa parte cultural y otra de esa parte más coercitiva que lo que busca es hacer una presión más efectiva el problema es que para ser efectivo en esa coacción no violenta hace falta en grandes números de personas por ejemplo para una huelga si la hacen cuatro pues no tiene que ser todo todo toda la unidad toda toda la fábrica toda la sociedad la que haga lo mismo pasa con los boicots y las acciones así de financieras como decía bueno de no colaboración no colaboración económica yo creo que la campaña así que se me viene a la cabeza más actual en el sentido de BDS la campaña de boicot de simulaciones a Israel campaña de controlar la ocupación que es la que está explorando esa parte de coercitiva hacia Israel sin embargo pues eso no tiene esa fuerza al no tener grandes números pero sí que ha sido utilizada en algún pase de movimientos como decíamos antes yo creo que donde se empleó esta fuerza esta vertiente sería en el movimiento anti-aparget con los boicots que hacían los negros a las compras a los comercios blancos con el boicot internacional que se hacía con las huelgas económicas por eso mucha parte de la sociedad blanca sudafricana pues prefería quitarle la parget pero seguir manteniendo sus negocios una cosa perdóname Jesús yo estaba pensando más conozco el caso del BDS y el caso del boicot a Sudáfrica yo estaba pensando más bien en algo así como como una interrupción total del flujo monetario es decir bien acciones dentro de lo que es el mercado bursátil que lo que afecten sean a una caída de la bolsa o bien grandes poblaciones de gente negándose a utilizar el dinero es decir no hacer boicot a una campaña concreta a un producto israelí o de tal empresa sino una no lo sé si ha existido y sé que es bastante inviable en términos de la cantidad de gente que requiere pero si no sé si algún tipo de eso de teorización o algún grupo que lo haya planteado el hecho de intentar paralizar como una huelga de consumo de forma sostenida el flujo económico si yo creo que eso se ha autorizado más a nivel individual de pequeñas comunidades pues de movimientos de crecentistas de vivir sin dinero de vivir al margen de tal pero así a nivel macro así un gran movimiento fuera de así de utilizarse en esta en campañas con otros objetivos políticos por decirlo así pues no no conozco así ningún caso vale pues como son ya las ocho y cuarto casi y ya nos permiten salir a correr lo vamos a dejar aquí nada darte muchísimas gracias Jesús y nada que si quieres compartir tus redes tu página o algo por si la gente quiere ponerse en contacto contigo ver tu libro vale si yo tengo tengo que analizar porque tengo alguna cosa más que no tengo allí pero no me da la vida pero si tengo casi todos los textos colgados en mi página web y si no en otras bueno buscando por por buscadores seguro que lo encontré pero bueno voy a poner es samarrismo a ver dónde están aquí en verdad no me acuerdo exactamente lo que tengo que buscar aquí el ordenador sí porque no sé que lo ponga mal es que yo tengo una duda siempre con la en este libro no sé si en cuáles sitios no me la admiten y en cuáles no a ver un momentito vale 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 estaba equivocándome en el orden bueno sería jasuscastanial.zamarrismo.net vale vale ya lo había escuchado ahí tenéis sus libros y la forma de contactar con él también la charla y ponencia de entrenamiento en ADNV sí y nada luego también desde Extinction daros Extinction Rebellion Granada daros las gracias a todas y a todos por estar aquí y nada si queréis poneros en contacto con con nosotros también tenéis nos podéis encontrar tanto en Facebook Instagram Twitter bueno todas las redes sociales con que pongáis Extinction Rebellion Granada o XR Granada os sale así que nada muchas gracias por asistir espero que os haya sido útil un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.